La muestra que traje acá es un poco más amplia, como en Constitución no me conocían, no quería traer un tema específico, sino que traje pinturas que abarcan diferentes temas, pero con puntos comunes como el tema de la figura humana, el tipo de composiciones, algunos lo llaman realismo mágico, entonces así la gente se puede hacer una visión más amplia de mi trabajo. Para mí es súper importante mostrar mi trabajo. Esta exposición va a estar durante el mes de octubre y tengo entendido que la quieren extender un poco hacia noviembre. Tenemos una exposición abierta a todo el público, con un carácter más formativo, una pintura figurativa, pero es un viaje de introspección interior, con mucho simbolismo, bastante esotérico en algunos lados, místico, etc. Pero eso va a depender de cada uno y es muchas veces lo que falta en el arte. Cualquier actividad que nos pueda convocar a mostrar la cultura, bienvenido es, y que vengan de afuera, marca eso, que hay espacios y se estén haciendo actividades para mostrar las distintas facetas del arte. Bueno, bueno, también que difundan el arte. Muy bien, los felicito. Me alegro que traigan este tipo de obras a Constitución. Excelente, porque se demuestra el arte de personas tan importantes como don Marcelo, que está mostrado alrededor del mundo. Así que es un privilegio para nosotros estar ahí. Gracias. 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 Gracias.